El primero jefe de la banda, el maestro Poncho García y su hermano Leonardo García, compadre, que por allá se encuentra echando puras cheques ¡Tiempo! Aunque la gente siga criticando, que pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente siga criticando, que pasó la vida sin pensar en nada Aunque no les aviento que ellos son un hombre, que tienen su vida bien asegurada Aunque no les aviento que ellos son un hombre, que tienen su vida bien asegurada Aunque la gente siga criticando que pasó la vida sin fecha de nada Aunque la gente siga criticando que pasó la vida sin fecha de nada Pero la gente siga criticando que yo soy un hombre Que tiene su vida bien asegurada Pero la gente siga criticando que yo soy un hombre Que tiene su vida bien asegurada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Ay, loquita, loquita, loquita se va a caer Loquita se va a caer De la rampantología En la puerta de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, loquita, la oquita se está cayendo Ay, loquita, la oquita se va a caer 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 Ay, loquita, la oquita, la oquita se va a caer En la puerta de la negra Hay una alquita bonita Y el serpiente se la lleva Se marquita y se marquita En la puerta de la negra Hay una alquita bonita Y el serpiente se la lleva Se marquita y se marquita Ay, loquita, la oquita se va a caer ¡Muy bienupero! ¡Ay, loquita, la oquita! Ay, loquita, la oquita, la oquita se va a caer Buscando a la antena pursuing la puerta de la calle Por ejemplo, a la luz Por ejemplo, a los dos parados No pársela, una señora Buscando a las buenas que supayan a la playa Eso ¡Suscríbete al canal! 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 para no hacer rollo de mentir soportar y ahora venció mi banda mi banda pelita suena suena de esta manera voy a darle un poquito de control con su amigo padre también hay un poquito con el 14, un poquito de un millón yo me voy, yo me voy yo me voy y si, 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 yo me voy Yo me voy caminando Yo me voy caminando Ay, que yo me hago, que yo me voy Yo me hago, yo me voy, yo me hago, yo me voy Ay, que yo me hago, que yo me hago Ay, que yo me hago, que yo me hago Ay, que yo me hago, que yo me hago Ay, que yo me hago, que yo me hago Ay, que yo me hago, que yo me hago Ay, que yo me hago, que yo me hago Ay, que yo me hago, que yo me hago Ay, que yo me hago, que yo me hago Ay, que yo me hago, que yo me hago Ay, que yo me hago, que yo me hago Ay, que yo me hago, que yo me hago Pobre mamacita Pobre mamacita Pobre mamacita